Cuando vengo pa' acá se escucha solo a fronteira nomás. Tomá maquinita. Tomá le gritaré. Y me parecía conocida la voz. Si, dale a tapar un saque, pero... Yo te he regalado acá en Rosy. Estás bajo presión. De fin. ¿Qué? 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 Besos, poquitó. Me cablen. Tomá. Saludá María. Saludá María, cara. Besos de mi novia. Dijo que iba a venir a... ... apoyarme a hacerse, cara. Sí. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no. No. No va a ser tan bien, pero venimos a parar. El comercio. El comercio. ¿Qué? Qué o lo haces? Ahora te va a dar un ataque de epilepsia Ahora te va a dar un ataque En el águimo, sangro mucho. Pájaras de toda la cara roja. Sí, sonido, ¿eh? Sí. Sí. Ya se preocupó. Bueno, por eso nadie se ponía prisa. ¿Ya pasaste el prisa? La idea es hacer el chat. Ay, 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 ay. Hice pausa en esa parte, por favor. Tengo un dolor en el extraño, loco. Tiene la guampa, que no es el prisa. ¿Eh? Qué estribuido. Ese fue el José María. Hola. ¿A qué venirse la tecnología te deja mirar por televisión? No, pero ¿cuánto graba? Van tres minutos. Van cinco. Yo le dije van tres minutos. Bueno.